A mí me gusta una parte del... Me gusta una parte del marginal que dice Ah, está gonorrea lo que quieres cuchillos Muy buena esa parte Me sale igual, maestría Ah, está gonorrea lo que quieres cuchillos Ahí está Ah, está gonorrea lo que quieres cuchillos 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 ¿Dónde sacaste eso, weón? Hermano me sale muy igual, weón Qué chucha Ah, está guanarreado lo que quiere es cuchillos Muy neta ¿Y cómo llamaba esa novela? ¿O esa cosa? El Marginal Insana, weón ¡Ay, Tichi! ¡Oye, Tichi, papacito! ¡Tichi! ¡Tichi! ¿Qué no hay en C? ¡Ay, Tichi! ¡Pico, sí! ¡Pico, sí! ¡Extrincción! Un enemigo ¿Qué no sonan los beats? ¡Ay, Tichi! ¡Pico, muera! ¡Pico, muera! ¡Ciñor! ¡Pico, muera! ¡Ah, esta guana real lo que quieres es cuchillos! ¿Cuál es esa? 1C Es solo 1C, bro No rota Por favor ¡Así! ¡Skai! ¡1B! ¿Qué es el Sky? ¿Estás dispuesto? ¡Ajú, Tichi! Spike, Spike ahí Spike, Spike ahí Spike, pose Debe estar puerta, ve ¿Dónde? Al atrás tuyo Se mató ahí ese buen Bien, gonorrea Tenía una guardian ahí en pieza O no sé cómo le dicen Es pieza, huevón PIEZA, concho de tu madre ¿Cómo le dicen, conector? ¿Ves? Hay uno aquí en gonorrea Hay otro aquí en pirogo Papi, esa sí me la sé ¿Cómo se llama aquí? ¿De dónde le dicen? ¿Cómo le dicen aquí? A-link, huevón Yo digo A-link O sea, A-link A-link Secret Speaking True picking Nice Ah, está conorrea lo que quieres Fuchillos ¿Né? Smoke B ¿Cómo que? No, tengo smoke Cinco ¿Tengo flash? Deja Por que ¿Tengo? ¿Né? ¿Qué? ¡Esto es un huevo culiao! ¡Nice! ¡Cáresimba! ¡Huevong! ¡Dale huevong! ¿Tengo mi? Voy a volver a A, chicos ¡No! 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 ¿Cómo te pierdas eso? ¡Pancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Papi! ¡No! ¿Cómo perdemos ese round, weón? ¡No entiendo! ¡5 vs 2! ¡Crew Darker! ¡Crew Darker! ¡Popper! ¡Contratémoslo! ¡Al toque! ¡Sesto player! ¡Espera que me de sub todos los meses! ¡Está buena esa o no? ¡Nee! Pues es moquear aquí y dar contacto del alarme, lo voy a poner adelantado ¡A la verga! ¡Bombi! ¡Te moqueo cuando matas! ¡O cuando me maten! ¡También! ¡Y no! ¡No! 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 ¿Qué están haciendo, weón? ¿Uno pulleo? ¿Uno se devuelve? ¡Sí! ¡Uno! ¡También! ¡Se va a knock tier! ¡Mena, wey! ¿Quién es ulti cabrón? ¡Muestro libertad! Monta la chingada, güey ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Oh! ¡Uno detain! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué es el impiéndolo a ese, güey? ¡Voy, bien! ¡Voy! ¡Buena, güey, buena, güey! ¿Te da tiempo? ¡Sizas! ¡Sizas! ¡Ya, este! ¡Este, bueno, real, lo que quiere es cuchillos! ¿A la ocho? No, pues no íbamos a ir a las nueve En volta ¡La chasse commence! ¡Hola, naga! ¡Je sé exactamente Où vous êtes! ¿Por qué se agacha este malo coche de tu malo, güeyón? ¡Me caga el toque! ¡Oh! Hermano, mi debilidad es que se agachen ¡Fuera, güey! ¡Oh! ¿Y si hemos hecho eso? ¡Cabrón! Voy a ponerme esta mira neta y voy a pegarme un 4K a un ace en esta ronda ¡Oh! Ahí,ピbolay Oh, mi Dios Spike aちゃん, o A ¡Llevato! Esta conżoria Ya lo que quieres, Gertrude. Oh puta. Ya. Hh... Good job. Envolte-toi. Redman can see. ¡Vamos! ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos a la cara? ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡No! ¡Llevo en la cara! ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Tap! ¡Tap! ¡No! 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 ¡Hor de mi camino! ¡No! 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 Yo, 50, 50 Oh, 1 draw, 1 draw, 1 draw Behind, behind Flank, we have heal Ah, esta conorreano, cura pues ¿La voy a usar? No Nice, nice, nice team Yo, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está con orrea lo que quieres Flix? 과' Fue石 Si ¿Qué es eso? Solo salgo, salgo. Jep un charge. ¿De acuerdo? Solo salgo. Le contillé. Solo salgo. Buena Darker, weón. Primera vez que te veo primero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo mató? Uh, casi. Mira que me caga. ¿Cómo caga ese weón? Me llegó la bala a mí de la nada. Uy. Cabre, voy a pegarme. No es culera demasiado insano ahora, weón. Lo presento. ¿Viste? Lo presentía. ¿Vale a mí? Ya conmigo. Ya conmigo. No es culera. 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 ¿Cómo juegas... Oh, esta risa es demasiado horrible... Uno ultime... Está pasando todo al revés, estamos en el mundo al revés, ya gano nomás a pegar un ace, vamos, vamos. Viste, conmigo no está nada al revés la hueá, nos limpió. Está bueno, raro lo que quiere es cuchillos. Oh my god. Ok, tengo flanque, flanque. Vamos cabros, top 21, vamos chuchetumarre, vamos.